muy buena gente de youtube cómo está bueno hoy le voy a traer un vídeo particular así que nada vamos a jugar tres juegos de terror cortos vemos que tan cortos son veremos qué onda y nada espero que les guste así que no se olvide suscribirse y darle like y nada empezamos con el vídeo terror llamada negativa 1 así que nada vamos a ver qué tal está no se olviden de suscribirse y darle like para más vídeos con este estilo así que no sé lo que dice porque o sea intento leerlo pero va muy rápido algo que dice que estaba volviendo a la noche de una cena no sé qué no tiene tiene para correr entonces en el caso supongo que este es mi lugar lo extraño cuando era un niño ope ah no la ve pero puta buenvenida de nuevo lisa la escalera está en construcción usa el elevador de la derecha la escena ah dónde estamos Oh no. Use it too soon to bring back his daughter. Anyways, this is Dr. Jacobs, signing off. Why am I here? Why am I here? I don't know. I don't believe it. Aha. That's it. Okay. Wait. Wait. Why can I go there? Okay. Ah, that's a sign. Well. I can jump. I don't know if I can see it. It's pretty quiet here. No? No. No puedo entrar. WTF. Hola? Genial. Me acabo de caer con la forma más estúpida. Hola. Buenos días. Tengo... Tengo paleta. Mucho ahí, boludo. Mucho ahí, boludo. Debe haber algo que me ayude en el... Tal vez. I don't know. Ah. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. This is bad. I mean, this is really, really bad. This is really bad. I should have known. Due to material-wise and instability. It would cause something like this. But there are there, Dr. Emes. I don't even know what it is anymore. I should guess. Body turned. And immediately ripped Dr. Emes to shreds. All I know is that I'm not making it out of this alive. If you happen to find this tape, know that she could be anywhere. You must be careful. I wish you luck. This is Dr. Jacobs signing off for the last time. Okay. Be careful. Ah, no, it's true. It's true. Day 146. Dr. Grimes found out about material Y and used it on Alex's DNA. God, I should have been more careful. However, it seems to be working so far. That the skin is growing around the DNA sample. I just can only hope. That nothing terrible becomes of this. What's up? No, 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 no. So far. Okay. What do you think? ya que? como ha llegado el botón rojo ahí? el botón rojo el botón rojo al menos que corra ah, corriendo, crees que llegara claro, puedo correr y saltar que idiota que soy ahí va eh, otra helada día 160, no creo en esto Alex, ella es vivo ella es completamente regenerada y se ve exactamente como se hizo antes del accidente este es un día enorme para la gente y parece que no se recuerda nada de la noche, pero la resta de nuestras recuerdos están bien intactas pero vamos a mantenerla en la cambra de test que carajo es eso? no 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 esa cosa gracias a dios no me siguió tan lejos me dormí en mi auto anoche y he decidido morberme por la noche Lisa Lisa sigue escuchando todos los sonidos extraños y viene una noche y el elevador nunca se rompió la banda de Lisa estuvo bastante bien la verdad me gustó bueno eh nada gracias Inta Inta Watkins para este jueguito así que nada continuamos muy bien este se llama escupete hay un nombre en el ático así que vamos a ver qué tal es cuando era niño eh tuve la misma pesadilla eh sobre un hombre parado en mi habitación admirándome estaba convencido que venía del ático eh compartí el cuarto la pieza sería con mi hermano en el mismo tiempo y tuve este este sueño a menudo me como este me asusto cuando duermo según lo que decía mi hermano eh él él decía que cosas como yo decía como cosas que alguien está ahí el hombre está ahí él está ahí he asustado a mi hermano en el medio de la noche muchas veces estoy en la luta ahora 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 de esa horrible pesadilla fue distante mi memoria por ahora eh encuentra tu teléfono ok mmm no puedo correr así que voy lo más rápido posible así que voy lo más rápido posible hay que limpiar esto primero limpiar la mesa ay me salte de eso sin querer me cago dios voy a rom... el... el... sótano no necesito de ir ahí bastante simple la casa no te voy a mentir bastante simple la casa no te voy a mentir un buen... un buen tiempo la cena estaba lista y... eh... me fui hacia... hacia arriba con Lily para... para comer para comer con nosotros eh... dice que... Lily fue por debajo de la escalera gritando eh... atorrealizada eh... le tomó un par de minutos para que ella pudiera volver a hablar dice que ella vio un hombre hacia la escalera y que le estuvo mirando durante... durante el... o sea mientras que le miraba hacia... hacia la puerta o sea confundida pero... eh... de todas formas igual se fue hacia... hacia arriba buscando... entre todo miré el ático y... no encontré nada eventualmente mi hermano dice que... eh... le cree a Lily digamos eh... es... probablemente está cansada así que me... me fui tarde en esa... en esa noche y otra vez estuve completamente sola en casa y la... la establa de Lily suena muy familiar necesito de dormir vamos ir a la cama vamos para allá no me deja correr onda estoy apretando el shift pero no pasa nada según la historia de Lily eh... había un hombre parado justo aquí que le estaba mirando desde la... la habitación de arriba o sea el ático pero antes de... volver al ático solo... fue como... mis sueños y la cama esos ruidos vienen de látigo no... lo tengo que buscar lo tengo que buscar uy 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 no recuerdo haber abierto esta puerta oh shit bueno me parece para morir eso es estúpido no hay nada acá volver la cama nos da nos da y no hay nada que no hay nada que no hay nada que no hay nada , vamos a encontrar Ah, despierto, he buscado mi necesariamente por si acaso, pero no encontré nada, me pregunto una vez más. ¿El hombre del ático es real? ¿Preparado para el resultado, eh? ¡Oh! Uh, estaba ahí, eh. El miedo es subjetivo, pero nada que un mejor, no tan común miedo como el hombre del ático, o el hombre del sótano, o el hombre debajo de tu cama. Gracias por jugar un miedo específico, el hombre del ático. Muy bueno, me gustó. Muy bueno, me encantó, me encantó. Tiene como ese terror psicológico que te hace pensar que hayan ahí, pero parece que no. Pero bueno, quién sabe. Bueno, chicos. Sigamos. Siguiente jueguito. Bueno, este se llama casa. Así que... Vamos a probar qué tal está. Eh... Es el tiempo de finalizar... Mi... Ah. Era un programatrismo. Se escucha muy bajo. Un segundo. Perfecto. ¡Ey! Tengo un perrito. ¡Ah! ¡Qué tierno! Ok. No sé qué es eso, pero bueno. ¡Ah! ¡Eh, detective! ¿Cuál es cu...? Eh... ¿Cuál es la primera...? ¿Cómo...? Ah, o sea... ¿Por qué están solo en casa? ¿Estás asustado? Por supuesto que no. Soy muy valiente para... Eh... Tengo Kaila de compañía, no sé qué. Habla con ella. No te olvides de... De inventarla. Te dejó una nota en la cocina. Las cosas que necesitas para cuidar... Cuando... Cuando estoy afuera. Eh... Ahora el siguiente año va a tener 12 años. Así que... Eh... Eh... Un Escape Room Expo. O sea, un cuarto escape. No te preocupes. He preparado una cosa por ti. Hay algo... Puedes practicar con algunos puzzles... Eh... En casa, digamos. Un rompecabezas. Ah... Antes que me olvide... Los circuitos... Están... Estorpeados. En casa que... Se rompan de nuevo... Hay una nota en la cocina... Eh... Y un dibujo... O sea, un dibujo... Te explicándote... Qué es lo que necesitan. Bueno. Suficiente hablar... Ahora es tu misión. Nos vemos pronto. Te amo. Cuídate. Ok. Entonces tengo que alimentar... A... Keila. Que sería el perro. ¿Le doy detergente? Ah, no entendía, ¿no? Ah, que tengo que alimentar. A ver que tengo que壊xe. Ahí está la garage. Hay una combinación de cuatro colores. Ah Ok Menazón de cuatro colores Ah, es igual a N Oh, shit No, se siente No, de cuatro colores No, de cuatro colores El No hay nada, al parecer. Ah, necesito el... El cesto de basura. Sí. Voy a buscar. No puedo correr. Esto es lo que corre el personaje. Así que... Ah, pero necesito abrir el sótano. Es verdad. A ti, imaginais que le he pegado a la primera. Ok, tengo que abrir el sótano. Ok. Déjame un segundo a ver. Traducir esto para ver si puedo entender qué es esto. No entendí nada. Pero... No sé, a ver. Puedo probar con... ¿Casa? ¿Casa? Ah. Pues sí, gracias. ¿Cuál es el ladrador perro? ¿Ladró el perro? Eh, Sheila. ¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué pasa? Oh, shit, pinancó Vamos a lavar la ropa. Una, dos, tres, eso es todo. ¿Qué vida es? Soda, dice. Perfecto. Esta necesita algo porque no me deja usarla. Ok. Ok. ¿Pero cómo yo sé qué colores usar? O sea, ¿cómo me doy cuenta el orden de los colores? Tengo que ver algo. Ah, gracias, me dijo ahí la pintura. Rojo, azul, amarillo y verde. Entonces, rojo, azul, amarillo y verde. Ahí vamos. Eh, tengo la comida. Vamos. Ven, cállate. What? Vamos a jugar. Eso no fue paranoico. Eso fue raro, dice. ¿Está bien? Ok. ¿Qué más? Deja a Kyla en el jardín y busca la basura. Ah, ya estaba ahí. Lo que se tepea el guacho. No sé para qué es eso. ¿Y cuál es la basura? Ah. Eh, hola señora. ¿Qué tal? Este no es más que un pequeño detective. Tu madre me ha preguntado si puedo mirarte de vez en cuando. Ahora y después. Ah, no te preocupes. Ella sabe que... Soy suficiente de joven. Bueno. Ya viejo entre comillas. Eh. Y valiente suficiente para. Para atenderme a mí mismo. No. No tiene un poco de paranoia. De cualquier forma. Eh. Voy a continuar. Te dejo continuar en tu día. Ay. Por alguna razón. Necesito algo de compañía. Eh. Si necesitas algo de compañía. No te olvides de avisarme. Ok. Por otra vez. Por otra vez. Ah, estaba acá. Hola. Oh, shit. Eh. El caso de que la LTC vaya. Eh. El circuito. El Soto no tendría. El código cuastro sin sitio. Es de crear un nuevo fusible. Eh. En el caso de que la LTC vaya allá. En el garaje hay fusiles para el código Dejé en alguna parte de la habitación maestra ¿Qué hice? Que es una fecha de tu madre y yo, digamos. Una fecha memorable El garaje Posible No sé Posible No lo encuentro No sé Ah No sé 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 No sé